Somos los coordinadores del sector 1. El sector 1 es el estadísticamente más conflictivo. El sector 1 comprende todas las colonias del norte y noroeste de la ciudad. Es el más conflictivo en donde estadísticamente, le comentaba, tenemos más afluencia de afectaciones porque es la zona alta y se generan todos los arrastres de lodos y de basuras que vienen a repercutir en deterioro de las viviendas y calles de la zona baja de la ciudad. La Virgen, Poteros del Refugio, Miguel de la Madrid, Felipe Ángeles, una parte de Morga, el fraccionamiento San Ángel, toda la parte baja en donde recae todo el escurrimiento de lodos y basura. Y nosotros como coordinadores vamos a estar también compartiendo acciones con el DIF, con el Instituto de la Juventud y con el Instituto de la Vivienda. De modo tal que toda la fuerza de trabajo y todo el parque vehicular estará dispuesto para que las acciones que ahorita ya traemos en proceso de desasolves, de limpieza, de alcantarillas, de rectificación, de escurrimientos de arroyos como el Temazcal, de arroyos como las mangas, el arroyo seco, algunos del medio rural que también tienen afluencia porque es donde el flujo de agua tiene salida, llámese el pueblito, algunos escurrimientos de la presa Guadalupe, algunos espacios también donde hay paso, en el Nayar, en el Tunal, y es donde recae toda la basura y se generan las complicaciones de afectación. El 60% de las acciones ya están concluidas, seguimos en puntos así muy específicos en donde, repito, lo estadístico es muy importante para que se puedan desalojar todas las basuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!